Ya, 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 voy a llegar hasta la final, pero en esto no va a pasar Porque vos sabés que contra mí no siquiera me podés ganar Conmigo llegaste una invasión, con eso solamente tú Camino porque solamente conmigo es tu perdición Así vos querés superarme, pero ni siquiera superás a tu casa cuando querés entrarme Solo, vos solo podés descansarte Pero ni siquiera podés partir este vice en cuarta parte Si hago el mismo sabiendo que es el puto, hoy si le entro Sabiendo que ahora mismo yo puedo entrar y armarme un buen concierto Dice que yo estoy en la perdición y eso es lo cierto Pero busco un camino y encima luego le encuentro y este no Este ya no puede ni ganar mie Sabiendo me tiene miedo, me tiene sed de comer Dice que yo llegué a una animación y una final Y vos que hiciste para resolver Tané sigo competencia y llegué como a 20 finales Quédese si vos ni siquiera tenés todo lo que yo tengo en planes Difícil escuchar representar en otros países Te quedaste en Santa Fe ¿Esas son tus ciudades? Yo fui a Uruguay, vos solamente acá te quedás Yo llegué allá en semifinal Vos me mirabas desde acá Vos llegaste y dijiste que en con te voy a felicitar Porque yo ni tu lugar voy a poder participar Si ahora mismo yo lo dejo y encima paré mis testigos Y te felicité porque yo siempre te consagré como un amigo Sabiendo que este puto para mí es que ya nunca te hubo un estilo Mientras que se la quise aguantar Pero se puso solo en mi camino porque no puede Es verdad, si vos fuiste a Uruguay Es verdad, si yo lo pienso encima aceptar Es verdad, vos fuiste a Uruguay Decime que más Yo estuve acá bancándomela en propio lugar Si, perdiendo en primera Como hiciste todo el año Tú estuvieron pegando en el culo el caño Como hacen en tu casa tu papá y tu padrastro Y después a tu casa vos llegaste a los arrastros ¿Cómo haces? Falta otra, callate lo que parece que vos progresás Lo haces para el traste y me copiaste Encima vos le erraste Hiciste hacer contragolpes Y en tu arco el gol entraste Pero bueno, para mí que encima Para mí que vos te contradeciste Dijiste antes que llegue al final Pero bueno, te contradeciste Sabiendo que para mí que vos sos un chiste No sé cómo pegarle a la base O pegarle al beat que moriste Porque sos un kill, sos un kill Se me escapó y a vos también Si ahora mismo soy la bestia que te atrapó No te va y ven Si ahora mismo yo no me escondo Porque si ahora mismo yo te puedo resolver Vos enseñame más nivel Yo sé que lo podés hacer Porque me queda una marja Bien, pues aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!